Hola, 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 aquí está la Maribel de Chandal que hoy comenzaba campaña de bonos y aquí estamos al ataque y súper liada, mira os enseño 3, 3 y media de la tarde, aquí estoy en la tienda, me he puesto un café, os enseño, ya veis que yo con una ensaimadita me voy a tomar, he subido a comer en 10 minutos y he bajado y aquí estoy gestionando todos mis pediditos, gestionando para León y hoy hemos recibido visitas, ya habéis visto el vídeo, desde donde ha venido nuestra Cristina maravillosa que me dice me he hecho mil kilómetros para conocerte pero es que he seguido detrás de ella han venido dos hermanas encantadoras desde León, así que esto es de agradecer muchísimo y este vídeo también se lo quiero dedicar a alguien muy especial con la que prácticamente hablo todos los días por el whatsapp, se ha convertido en una, como yo la llamo, clienta recurrente yo creo que todo lo que enseño le encanta, Bea, este va para ti, un abrazo enorme porque todos los días me alegras un poco el alma y me subes el ánimo bueno, yo ya me veis que soy así como muy dicharachera, pero bueno, también tengo mis puntos y mis momentos en los que pum, caigo pero enseguida levanto y me hace mucha ilusión que me diga que le hacen falta mis vídeos ayer me escribe y me dice, Maribel, ¿te ha pasado algo? y le digo, no, he estado muy liada y me dice, es que he echado en falta tu hola hola y tu vídeo y chica, no dejes de subirla, os digo, no, 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 no os preocupéis que aunque sea para contaros mis cosas y para enseñaros todo ahí enfrente tengo un cajón inmenso que han vuelto a llegar retalladísimos los reductores de guaco al que amas o odias y ha llegado otro pedido que os voy a enseñar para poneros la miel en los labios voy pero vuelvo han vuelto a llegar los pantis polares de Isabel Mora en color carnecita han llegado un primer ataque de pantis que aquí os los enseño ya los tenemos en todas las tallas ¿cuánto nos durarán? no se sabe pero bueno, ya han llegado tres cajitas de cada talla y ya están vueltos a pedir así que las que estáis pendientes de ellos enseguida me pongo en contacto con vosotras que os va el paquete para vuestra casa ¡un saludo a todos!